Mía, antes de entrar en el colegio te tengo unas preguntas. ¿Qué es lo número uno más... Mía. ¿Y qué es lo número dos más importante en la vida? ¿Y lo número tres más importante en la... ¡Oh, my gosh! ¿Y lo número cuatro más importante... ¡Me mentías! ¡Ay! ¿Y lo número cinco más importante en la vida? ¡Sé saludable! ¡Sé saludable! ¿Y lo número seis más importante en la vida? ¡Sí, sé! No, gratitud. ¿Y lo número siete? ¡Divertirse! ¡Divertirse! ¡Muy bien! ¡Dame cinco! ¡Tú eres súper inteligente para una niña de dos años! ¡Sí!